De Palermo o de algún otro país Es algo que quisiera saber Me da pena esa botija que anda juntando pa' la sortija Por más que cueste no es para tanto Ganar el cinco pa' ir llevando Paren hoy, paren hoy, paren hoy Me niego a morir en la vía Ni trabajar pa' la policía Ni andar de cuento ni andar de tranza Para poder llenarme la panza Paren hoy, paren hoy, paren hoy No te enojes si llueve Que las gotas no duelen Solo tengo una meta Conseguir la tropezar Llevo no te hagan enfermo Suena las lonjas allá en Palermo Por más que quiera yo voy a ir Lo necesito para vivir Paren hoy, paren hoy, paren hoy, paren hoy Que bien baila esa morena Que bien la mueve, que bien la lleva Sé que la yuta me anda apuntando Si yo lo cría se va juntando Paren hoy, paren hoy, paren hoy, paren hoy No te enojes si llueve Que las gotas no duelen Solo tengo una meta Conseguir la tropezar Y aguanten por favor Camarón de San Telmo Camarón de París Camarón de Palermo O de algún otro país Camarón de San Telmo Camarón de París Camarón de Palermo O de algún otro país Me da igual, loco Camarón de París 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 Camarón de París